En la Casa de la Cultura, Arturo Wagner se llevó a cabo una actividad importante. Primero, la entrega de unos libros del proyecto Leer en mi Cuento y segundo, la dotación de unos computadores para esta biblioteca. Listo, el día de hoy estamos haciendo entrega de un concurso en el que participamos de Leer en mi Cuento, lectura en voz alta que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura, Gobernación, Biblioteca Nacional. Estamos participando con las dos bibliotecas ya que hemos venido trabajando en un acuerdo desde hace mucho tiempo y ya estamos sacando adelante las dos bibliotecas. Entonces, aquí se está haciendo la entrega de 117 ejemplares ya que se hizo la convocatoria con un colegio y se ha venido trabajando con ellos cuatro talleres de lectura en voz alta desde octubre a noviembre y hoy estamos haciendo la entrega de este material. Por otra parte, tenemos con el Ministerio de TIC Presidencia y Gobernación y gracias a la gestión de la Administración Central pudimos inscribirnos para la dotación de computadores portátiles para esta biblioteca y para la otra y también venimos a hacer entrega aquí a la Biblioteca Eduardo Castillo. Bueno, y desde la Biblioteca Regional, ¿cómo se van a manejar estos programas para que los niños hagan uso tanto de los libros como de los computadores? En la Biblioteca Pública Regional lo que tenemos preparado son talleres de alfabetización directamente dirigidos a jóvenes, niños, adultos y adultos mayores, el cual les va a dar a ellos el uso de la herramienta, va a enseñarles a manejar, ya que el adulto mayor hemos venido trabajando, pero hemos venido trabajando con computadores de mesa. Entonces, para ellos es algo complicado empezar a manejar el patmos, el touch del computador, entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Bueno, ¿y cómo pueden acceder ellos a eso? ¿Tiene algún costo o cómo pueden acceder? Todas las actividades de la Biblioteca son gratuitas, lo único que tienen es que inscribirse con nosotros para ver la programación, los horarios, para poder llevar a cabo el desarrollo de los talleres como tal. ¿Cómo se ha venido beneficiando la población con este tipo de talleres? Realmente los que más nos han participado, nos han asistido, es el adulto mayor y son personas muy agradecidas y que realmente interiorizan mucho el conocimiento con las herramientas tecnológicas. Bueno, le da finalmente un mensaje a la comunidad para que haga uso de estas nuevas herramientas. Que las bibliotecas, ambas, tanto la Eduardo Castillo como la Biblioteca Pública Regional, se están actualizando en tecnología para hacer uso para todos ustedes. Vengan, es de manera gratuita, inténgrense, hagan parte de nuestros libros, de nuestras colecciones, de nuestro material bibliográfico. Los computadores van a tener también libros digitales para que vengan ustedes y hagan parte de ellos. ¿Cómo se van a beneficiar? Pues utilizando todas las herramientas que nos está dando el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, la Biblioteca Nacional y el mismo municipio a través de la Biblioteca Eduardo Castillo. Ya saben, Eduardo Castillo, la biblioteca está funcionando aquí en la Casa de la Cultura, y es un sitio privilegiado porque es en el centro de la ciudad, entonces les queda muy fácil venir aquí a utilizar todas las herramientas que tenemos en este momento para que los niños y las personas que quieran leer tengan la oportunidad de hacerlo. Bueno, ¿con qué talleres o qué jornadas cuentan ustedes para hacer uso de esto? Pues nosotros tenemos la jornada, tenemos abierto de lunes a viernes de 9 a 12 y de 2 a 6, pues para los que quieran venir independientemente. Los martes y los jueves tenemos talleres todo el día, entonces los que quieran venir con sus niños, traerlos aquí durante el curso del día, que tenemos unas profesoras que están dedicadas a hacer estos talleres. Bueno, finalmente una invitación a los ipaquireños para que vengan y hagan uso de esto. Sí, ustedes saben que la Casa de la Cultura Arturo Wagner es una casa de patrimonio, es una casa que ha albergado muchas actividades que tienen que ver con la educación y con la cultura. Es un patrimonio de Zipaquirá, es un patrimonio que hay que aprovecharlo, que están abiertas las puertas para las personas que quieran tener este espacio. Aquí los esperamos, no simplemente. Acá me gusta aprender a leer de todo y nos gusta que puedan leer en la casa. Bueno, ¿y tú qué le dirías a los niños de Zipaquirá para que empezaran a leer? Pues que vengan a la biblioteca y que puedan leer. ¿Y qué le dirías a las personas de la biblioteca que hoy te entregan el libro? Que muchas gracias. Porque para que aprendamos y que vengan los niños, ser más inteligentes en la vida. ¿Por qué es importante leer? Para aprender y también ir a la escuela. Bueno, ¿qué le van a decir a los niños de Zipaquirá para que lean? Que tengan fe y que vengan a esta biblioteca castellana y que lean.